Bueno, acá como dice Tulio, inédito. Estamos viendo por primera vez acostadas las alegorías que están en el torno del monumento ecuestre más importante de la Argentina, que es el monumento alvear de Burdel. En Francia, en el Museo Burdel, van a ver que está en el espacio principal el estudio preliminar del ecuestre de alvear. Y acá tenemos las alegorías vistas en forma directa, una cuestión que nos recuerda a Tulio, increíble, que podamos ver, tocar, ¿no? Porque son alegorías de gran tamaño que nunca es tan accesible a que las podamos tocar y ver en una visión tan cercana. Así que aprovechemos la cámara para que las recorras y queremos escucharte, que vos sos el principal de acá. Bueno, estas son obras de Burdel. Burdel es un artista que se consolidó como artista profesional en el rubro después de la muerte de Rodin, ya que era uno de sus ayudantes y le daba principal empeño a lo que era Rodin, ya que aparte de trabajar para él, estudiaba y aprendía indirectamente o directamente, como se quiere decir. Bueno, estas obras son una, como ya lo dijiste, son una representación de lo que quiere decir él. Y también hay una sola de estas que tiene una principal historia, que es la más importante, por ejemplo, para mí, lo que más me interesó, que es la primera, que es la victoria. A ver, vamos a ver. Que lo que quiere representar, va, de lo que dice la obra, lo que estuve leyendo y lo que entendí, es, esta obra la hizo, no la terminó, estuvo en el proceso de terminarla en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban invadiendo Francia, lo vienen para sacar, para exiliarlo del país, para que pueda estar a salvo el artista, y él dice que no, que no pensaba irse de Francia hasta no terminar la victoria, pues la victoria era lo que venía para Francia en ese momento. Son como palabras muy inspiradoras, si quiere decir, y respeto mucho a su voluntad de artista. Es la alegoría del orden, no sé si mal no recuerdo, porque fíjense que está esta espada, ¿no? Esta era la victoria. La victoria. Bueno, Burdel también, en su momento, está muy bien que vos reivindiques esa anécdota, porque Burdel también fue atacado por la prensa de época, porque participó de alguna muestra internacional en Italia que le decían que tenía afinidad con el fascismo, tanto por el hieratismo que tienen estas alegorías, que eran muy acordes con una estética que se iba imponiendo en la Europa de los totalitarismos, de manera tal que también hubo controversias en su época. Sí, sí. Bueno, esto es cerrado.